Busch pa' muditos Pues algo que les escuché de los guías turísticos de acá Es que debemos visitar la sinagoga Me encuentro en la sinagoga Pero lamentablemente no se puede entrar Porque está cerrada Porque es invierno Porque es invierno lo cierran ya El puente que podemos ver aquí atrás Es el primer puente que tuvo la ciudad Que conectaba la ciudad vieja con la ciudad normal Entonces allá en la ciudad vieja se encuentra el castillo de Praga Y este puente era el que estaba protegido Entonces en la que podemos ver Tenemos una torre que significaba la puerta de entrada y salida World changer History maker World changer History maker He llegado a la parte La puerta de la puerta de entrada que antes era como decir del principado Del principado Entonces es como una torre en la cual se puede ver todo lo que es la ciudad vieja y la ciudad de Nueva Justo atrás mío está el castillo que es la puerta hacia la ciudad vieja Es algo impresionante Tiene como unos monumentos que parecen que son los anteriores personajes de acá que hicieron algo Y el puente tiene como 17 estatuas Algunas de ellas son reales que fueron instaladas en su momento Y otras ya es una reconstrucción Tiene como una torre en la ciudad de Nueva ya cruce la puerta hacia la ciudad vieja entonces ahora vamos a ir contando cuántos monumentos tiene este puente que es el que conecta y fue el primero aquí en república checa podemos ir recorriendo y podemos ver que tiene como una especie de tienen una especie de coronas entonces esto se refiere al principado de lo que había antes y algunos están en reconstrucción porque obviamente con el pasar del tiempo se van deteriorando a la mitad del puente son dos pequeños ya perdí la cuenta porque no conocen nada bien luego de las respectivas fotos continuemos contando cuántas estatuas tenemos ya la 10 continuemos pueden ver que allá se ve el río no sé el nombre creo que es el danubio acá también y acá la siguiente vista se ve hermosísimo aunque hace un poco de frío entonces estábamos en la 10 tenemos la 11 y la 12 la 11 tiene una cruz desconozco 11 y 12 son 12 catas ahora vamos por la 13 y la 14 creo que de tanto que no les han dado mantenimiento las estatuas están un poco negras entonces o tal vez ocurrió algo será no 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 desconozco entonces y finalmente he cruzado el puente y tenemos dos monumentos de la 14 el 1 están explicando algo miren hay mucha gente de seguro tiene historia este monumento y ya lo cruzamos así nomás porque hace demasiado frío y bienvenidos a la ciudad vieja ya ahora sí estamos entrando a la ciudad vieja una cultura que está gótica gótica creo que algunas películas se han filmado acá y algo que he notado es que como es un algo turístico hay mucha gente de españa hay mucha gente de españa entonces hay guías turísticos de españoles esta información vale millones y que que majo 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 tío creo que es un lugar muy turístico esta zona exclusivamente que cruzamos ya el puente y pues les voy a mostrar cómo es y y y y bueno después de haber tomado un pequeño descanso que lo merecía ya estamos otra vez en el ruedo entonces continuamos subiendo lo que es la ciudad vieja y podemos ver a diferentes tipos de personas diferentes personalidades y ahorita estoy en un hall medio chévere estamos bien y vamos a ver que seguimos bien creo que este vídeo va a ser muy divertido como lo está según creo yo pues está aburrido el estilo de estas calles son fenomenales parece como que te va a pasar algo es algo misterioso pero es algo sencillo pero no te va a pasar nada porque la ciudad está entre los ocho lugares más seguros del mundo incluso por arriba de Alemania entonces eso dice demasiado y estoy aquí en la ciudad gótica está muy impresionante ya les voy a mostrar unas pequeñas tomas y aquí enfrente tengo al creador del Redemptor Sada no sé cuánto haces otro chiste como ese y te vas de aquí fenomenal está súper increíble me fui un poco para arriba para ver si encontraba algo pero he estado viendo una súper catedral que está aquí enfrente wow es el país de las catedrales acá está unas catedrales hermosísimas miren 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 mire mira mira esa preciosura Una aventura más Acabamos de ver a un carro siendo Multado y a la vez se les llevan En una gría, así que acá Si las leyes son extremadamente estrictas Y si cometes alguna falta Es súper súper Expensivo Caro es lo que te va a salir Entonces hay que tener mucho cuidado Incluso con los peatones Debemos ser respetuosos Nada más